Yo, 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 eso quedaba Yo, 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 me lo aclama Yo, 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 eso quedaba Y hoy, hoy, hoy me lo aclaman Acercudica, sartugeles de piranea Te maldiques, coliques, te maldiques Acercudica, sartugeles de piranea Te maldiques, coliques, te maldiques Y hoy, 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 son piedraba Y hoy, 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 en la cama Trae el bar de tu cama Acercudica, sartugeles de piranea Te maldiques, coliques, te maldiques Acercudica, sartugeles de piranea Te maldiques, coliques, te maldiques Y hoy, 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 toqueraba Y hoy, 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 en la cama Acercudica, sartugeles de piranea Te maldiques, coliques, te maldiques Y hoy, 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 son piedraba Te maldiques, coliques, te maldiques Y hoy, 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 esto quedaba Y hoy, 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 en la cama Te maldiques, coliques, te maldiques 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 Te maldiques, te maldiques Te maldiques, te maldiques Te maldiques, te maldiques Gracias.